En Puebla de Sanabria regresa el medievo, gracias a su mercado medieval. Hola amigos, bienvenidos a Marís y Explores. Hoy desde Puebla de Sanabria. Volvemos al medievo en Puebla de Sanabria, en la provincia de Zamora, en la comunidad autónoma de Castilla y León. ¡Acompañadme en esta aventura! ¡Vamos para allá, amigos! Esto es un homenaje a mi hermana Marisol, a mi querida hermana Marisol. Que la idea era venir en este viaje conmigo y no ha podido ser, porque ya no está con nosotros. Gracias, gracias Marisol, cariño mío. Espero que te encuentres bien allá donde estés, que sé que estás con nosotros. Desde algún punto. Desde ahí arriba. Desde algún punto de allá. Un besazo. Un besazo Marisol. Va por ti. Es en tu homenaje Marisol, va por ti. Aquí vemos un monumento en homenaje al Mastín. De Sanabria. Corde Sanabrés. Del lobo. De las ovejas. De las ovejas. De las ovejas. De aliste. Y del Corde Sanabrés. Puebla de Sanabria. Siente su abrazo. Siente su abrazo. Un cartel precioso, amigos. Con un lobo aquí, con unas setas y ahí arriba en el cielo, la silueta del lobo. Y ahí abajo vemos las ovejas, un corzo, un río, un acantilado. Precioso cartel, amigos. Con el lago de Sanabria ahí abajo. Precioso. Vamos para arriba, amigos. Precioso, precioso, como lo han encaranado. Precioso. Seguimos, amigos. Aquí vemos la fortaleza y el castillo, engalanados. Hola. Buenas. 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 Precioso. Buenas. Buenas. La ciudad de Guadalupe La Puebla Aquí vemos la Plaza Mayor de Puebla de Sanabria en Galanada. La Plaza Mayor de Puebla de Sanabria Aquí en Tela Ermita de San Cayetano, como muchos recordaréis en uno de los vídeos de aquí, de Puebla de Sanabria. Cuando estuvimos a caballo y dando un paseo. ¡Hola! ¡Buenas! ¡Hola! ¡Buenas! Aquí vemos un cerdo trinchado, por llamarlo de alguna manera, porque lo tienen abierto en canal y asándolo. ¡Suscríbete al canal! Pancho Panza con huevo, jamón, york y queso. Pancho Panza con bacon y queso. ¡Hola! ¿Quieres algo? ¡Dime! ¿Qué me ofreces? Bueno, te puedo ofrecer empanadillas, broquetas, bebidas, Pancho Panza también, que es una salchicha cuenta en bacon, queso y la pasta de la empanadilla. O jamón y queso y la pasta de la empanadilla. Tienes empanadilla de cebolla caramelizada y tres quesos, carne de ternera, jamón, queso y tomate fresco y champiñones. Creo que ellas tienen jamón, goletus, carne, espinaca y queso azul, bacalao y aquí tienen los mismos panchitos que en el otro lado. Muy bien, vamos a ver. Este puesto me encanta. Bueno, bueno. ¡Qué preciosidad! Aquí vemos lana de todo tipo, vírgenes, no tan vírgenes, manipuladas, bueno, bueno. Y ladole de lana. Aquí con las distintas ruecas. De distinto tamaño. Estos son ruecas. Ruecas de hilar. Raíces de cúrcuma. Vallas de yezo. Lana cardada. Un dicho que dice, unos tienen la fama y otros cardan la lana. Pues esto es lana cardada. Qué curioso. Pues sí, esta es virgen. Y la rueca, esta es una de las, de las ruecas. Uno de los modelos de rueca. Y aquí vemos otra ruequita, distinta. Completamente distinta. A las que ya conocemos. Las mil y una ovejitas. Las mil y una ovejitas. Curioso. Qué curioso. Vemos un cepillo. De lana. Curioso. Cúso de ruedca. Cúso de ruedca. Un dice. Cúso de ruedca. Vamos. Vamos. Amigos, y aquí nos despedimos en la aventura de hoy. Gracias por acompañarme. Nos vemos en los próximos vídeos. Hasta pronto, amigos.